Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien, Aprendiendo con Jesús Y hoy nosotros tenemos aquí a dos compañeritos Que como siempre nos acompañan en el programa Aprendiendo con Jesús A ver, presentate, fuerza Yo soy Lucas Mora, tengo 12 años Vengo del colegio CETEC y soy ex alumno de Papo Francisco Muy bien, entonces está aquí Lucas con nosotros Como siempre para aprender algo con Jesús Y vos, ¿cómo te llamas querido niño? Hola, soy Piero Marcelo Azigalupo Vengo de la Escuela Virgen del Rosario Tengo 12 años y soy ex alumno de Papo Francisco Muy bien, entonces aquí nuestro niño también Que viene de la Escuela Virgen del Rosario Está con nosotros para acompañarnos Para ayudarnos a aprender algo con Jesús Y hoy nosotros queremos hablar algo importante, queridos niños Queremos conocer algo más de Dios Entonces vamos a ir haciendo algunas preguntitas importantes para nuestra vida Vamos a saber quién es Dios verdaderamente Pero de una forma ciertamente no tan profunda Porque para llegar hasta Dios siempre es difícil definirlo Y saber todo, todo, todo de Dios Pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo Y para eso es nuestra Catechesis, queridos niños Bueno, como siempre al inicio de nuestro programa Escuchamos la palabra de Jesús La palabra de la Biblia Vamos entonces a escuchar a nuestra compañerita Que nos lee la palabra de Dios Vamos a escuchar todos juntos Oh Señor nuestro Dios Que es grande tu nombre en toda la tierra Y tu gloria por encima de los cielos Hasta bocas de niños y lactantes Recuerdan tu poder a tus contrarios Y confunden a enemigos y rebeldes Al ver tu cielo, obra de tus dedos La luna y estrellas Que has fijado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de él? Un poco inferior a Dios lo hiciste Lo coronaste de gloria y esplendor Has hecho que domine las obras de tus manos Tú lo has puesto por debajo de sus pies Ovejas y bueyes por doquier Y también los animales silvestres Aves del cielo y peces del mar Y cuantos surcan las sendas del océano Oh Señor Dios nuestro Que grande es tu nombre en toda la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien, te alabamos Señor Así como hemos escuchado esta palabra de Dios Y que nos anima a todos Para poder, escuchando la palabra de Dios Como siempre se dice Después ponerlo en práctica Eso es lo ideal Entonces hoy estamos aquí juntos Para que podamos aprender algo con Jesús Todos juntos queridos niños Vamos a estar atentos Vamos a escuchar la palabra de Dios Y ahora enseguida vamos a volver Con algunas preguntitas Que ustedes tienen que ir copiando Y tienen que ir anotando Y sobre todo que tienen que recordar Para su propia vida Volvemos enseguida a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar De estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papa Francisco es nuestra escuela En lo sagrado de alegría y de la paz Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¿Quién es Dios? Cada vez que la humanidad Se ha encontrado de frente a esta pregunta La respuesta ha sido más bien Creativa Todo lo que ha sido En cierto modo impresionante o misterioso Tales como los elementos naturales O poderosas emociones Rápido han llegado a convertirse En algo divino Así es como la humanidad Terminó con dioses de los truenos De la lluvia Del mar Con diosas de la fertilidad Del amor Con dioses de guerra De la muerte Y de muchas otras cosas más Los dioses eran por lo general Bastante engreídos Necesitaban de atención Y se intimidaban el uno al otro Como adolescentes y maduros Y así Los dioses eran realmente Como la gente que los había inventado Bastante engreídos Necesitados de atención Y actuando como pandilleros adolescentes La única diferencia Era que los dioses Tenían el poder De lanzar un rayo A la gente Y otras cosas El dios de la revelación Judeo-cristiana Es sin embargo Completamente diferente Bueno No Dios No es exactamente Un triángulo En una nube Que es solo una representación Puesto que Dios No puede ser dibujado Él es diferente Porque Él no es un tipo De alto poder terrenal O cósmico También está en lo más alto De la pirámide de los seres Dios no es parte del mundo Él no es uno De muchos seres existentes Él Es Él mismo Todo lo que existe Es por Él Él Es la fuente Y el origen De todas las cosas Por lo tanto Él no es uno Entre muchos Ni el mayor De todos Dios es Como se dice en latín Totaliter Aliter Completamente diferente A todo lo que hay Así Es como es Dios Este Dios Es eterno Él no tiene principio Ni fin Él siempre ha sido Y siempre lo será Él es omnipresente Porque Él no está limitado Por el espacio Como lo están Todas las cosas creadas Él Todo lo sabe Porque Nada se le escapa Después de todo Él es quien mantiene Todo en existencia Él trata su creación Con perfecta justicia Porque Él da a cada uno Lo que se merece Tanto el bien Como el mal Cosechan su propia Y correspondiente recompensa Él es visto Como misericordioso Y bondadoso Porque Él Perdona al corazón Arrepentido Y no abandona al pecador Él se inclina Para ayudar al hombre En su debilidad Y necesidad Todas estas cosas Se dicen de Dios Al mismo tiempo No debemos olvidar Que Dios es siempre Mayor que la mente Humana Conocemos de Dios Lo que Él Se ha revelado A sí mismo Pero hay que ser Cuidadoso Cuando lo forzamos A entrar dentro De conceptos humanos San Agustín Con razón Dijo una vez Si compreendis Non esteus Esto se traduce en Si lo comprendes Entonces No es Dios No es Dios No es Dios En el año de la palabra Ñan de Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Recordar Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Hola 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 Queridos niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y que nosotros Estamos reflexionando Sobre cosas Muy importantes Y decíamos Que hoy queremos Conocer Un poquitito más Algo de Dios Entrar En ese deseo De una relación Más cercana Queridos niños Cuanto más le conocemos A alguien Más le queremos Cuanto más le conocemos A una persona Más estamos Cerca Con nuestro sentimiento Y con nuestro corazoncito Y así también Tenemos que ser con Dios Estar cada vez más cerca Entonces Vamos a ver un poco La primera preguntita Que le vamos a hacer Aquí hoy Para que podamos Conocerle a Dios Querido Lucas ¿Existe Dios? Sí Así es padre Solamente existe Un solo Dios Muy bien Existe Un solo Dios ¿Por qué nosotros Queridos niños Decimos que existe Un solo Dios Y esta pregunta Si existe Dios ¿Saben por qué Queridos niños? Porque muchas veces Nosotros Nos acercamos a Dios Desde pequeñitos Hacemos nuestra Primera confesión Hacemos nuestra Primera comunión Pero después Nos vamos alejando De Dios Y ahí quiere decir Que van apareciendo Entre comillas Lo decimos Otros dioses Es decir Otros intereses O enseguida Comenzamos a pisotear Comenzamos a dejar De lado Todo lo que significa Ese Acercarse a Dios Ese Estar junto De Dios Porque si existe Un solo Dios Dios es Quien ha creado Todo Y que nos ha regalado Todo Bueno Vamos a la segunda Preguntita Que le vamos A decir ¿Dónde está Dios? Querido niño ¿Dónde está Dios? Dios está En el cielo En la tierra Y en todas partes Muy bien Dios está en el cielo En la tierra Y en todas partes Nosotros sabemos Muy bien eso ¿Verdad? Cómo Dios está presente En nuestra vida Cómo Dios está presente En nuestra familia Cómo Dios está presente En la creación Cómo Dios está presente En todo aquello Que nosotros vamos viendo Entonces anoten También esto Cuando hacemos esta pregunta ¿Dónde está Dios? ¿Cómo se responde? Respóndeme de nuevo ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo En la tierra Y en todas partes En todas partes Dios está en todo lugar Bueno Lucas La preguntita que viene Para vos Es la siguiente ¿Será que nosotros Podemos conocer a Dios? Así es padre Nosotros sí podemos Conocer a Dios Muy bien Nosotros podemos Conocer a Dios Y esto es importante Que ahora sepamos Cuál va a ser la forma Que nosotros Podemos conocer a Dios Que nosotros Podemos conocer a Dios Por algunas cositas Que yo les voy a decir Y anoten eso Porque nosotros Vamos a ir poniendo Aquí en la pantalla Cómo es el primer Camino Cuál es lo primero Para que nosotros Podamos conocer a Dios Primero Porque somos inteligentes La inteligencia Es el primer camino Querido niño Para conocer a Dios La inteligencia Es la capacidad Que cada uno De nosotros Tiene Para poder dar Ese paso Hacia Dios Para que uno Se dé cuenta De que Dios existe Entonces Ahí está Conocer a Dios Se puede conocer a Dios A través de nuestra cabecita Darse cuenta De tantas cosas Lindas Que Dios nos ha regalado En primer lugar La propia vida El segundo Queridos chicos Es porque nosotros Tenemos la libertad Nosotros somos libres Ante Dios Nosotros somos libres Ante el mundo Pero para eso También tenemos que ser Muy educados En nuestra propia libertad Para poder tomar Decisiones Para poder hacer Cosas que valgan La pena En nuestra vida Tercer elemento Queridos chicos Que anoten ahí Es la fuerza de voluntad Es la voluntad Que tenemos Todos de nosotros Tenemos voluntad Queridos chicos Dios ya nos ha regalado ¿Para qué te sirve La voluntad? Para que hagas Las cosas lindas Que Dios te pide Eso quiere decir Entonces La voluntad Que Dios nos hace Nos espiramos Esa gracia también Para cada uno De nosotros Y el cuarto Y anoten Queridos chicos Es La capacidad Que todos tenemos De amar Todos nosotros Tenemos un corazoncito Sensible Yo le quiero a papá Yo le quiero a mamá Yo le quiero a mi hermanito Yo le quiero a mi hermanita Le quiero a mis tíos A mis abuelos Le quiero a mi maestra Le quiero a mis compañeritos Es decir Todos nosotros Queridos niños Nos amamos Nos queremos Entonces hay cuatro cositas Vamos a repetir un poco Lucas El primero que es Tu inteligencia Entonces Eso es lo primero Lo segundo Va a ser entonces La libertad ¿Qué va a ser entonces Lucas? La libertad Muy bien Entonces ¿Cuál era el primero? La inteligencia Lo segundo La libertad Y lo tercero Es la voluntad Queridos niños La voluntad Es para que nosotros Podamos hacer siempre Las cosas buenas Y la cuarta Es la capacidad De amar Entonces Lucas ¿Cuál es el tercero? La voluntad La fuerza de voluntad Que tenemos que tener Para hacer bien las cosas Yo me empeño Cuando hay sufrimiento Cuando hay dificultad Igual Porque tengo fuerza de voluntad ¿Y cuál era el cuarto? La capacidad de Amar Amar Tenemos que amarnos Bueno queridos niños Vamos a ir enseguida Ahora nosotros A un corte Pero vamos a volver enseguida No se vayan Porque vamos a volver Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús San Juan dice que sí En nuestra escuelita Papa Francisco El sábado 4 de julio Les invitamos a todos A pasar por enfrente A nuestra escuelita Donde ustedes pueden retirar El combo que le vamos a ofrecer A cada uno de ustedes Solamente 10.000 guaraníes Les invitamos Y queremos que nos sigan Ayudando Porque nuestra escuelita Tiene que seguir ofreciendo El servicio educativo A nuestros niños Más necesitados Entonces cuento con ustedes Nuevamente con este San Juan Dice que sí En este año También 2020 A pesar de la pandemia Tenemos que vencerlo Tenemos que hacerlo Sobre todo como comunidad Y tenemos que ser solidarios Les esperamos La escuela Papa Francisco A todos ustedes En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Estamos conociendo algo más Y decimos ¿Quién es Dios? Es algo muy difícil Queridos chicos Porque conocer a Dios Es entrar en un misterio Tan grande Para poder definirlo Nosotros tenemos Algunas preguntitas Que nos ayudan Y eso es lo que queremos Compartir con ustedes Entonces Queridos chicos Vamos a conocer Algo más de Dios Y ahora le voy a preguntar A Piero Piero Decime ¿Cuándo es Y cómo es Que Dios Se ha revelado Y se dio a conocer A cada uno de nosotros Piero? Primero A nuestros primeros padres Adán y Eva Y a Jesucristo Muy bien Muy bien Lo primero entonces A través de Adán Y Eva Es decir Nuestros primeros padres Son los primeros Que nos revelan Entonces la presencia De Dios Luego también A través de la historia Queridos niños Ustedes saben Que en la Biblia Tenemos a muchos Otros personajes ¿Quiénes son esos? Son los Profetas ¿Quiénes son esos? Son los Profetas Muy bien Ellos son los profetas Queridos niños Entonces Aquí nosotros Tenemos que entender Que Dios Se va revelando Y se da A conocer A través de la palabra Suya A través de la Biblia A través de toda Una historia De salvación Así como primero Se ha revelado A través de Adán y Eva Que nos da la vida A través de Adán y Eva Que son los primeros padres Que comienzan Toda nuestra existencia Nuestra humanidad Queridos chicos Les voy a enseñar Y me van a repetir A ver Piero Está muy atento La palabra Adama Quiere decir Tierra ¿Qué quiere decir Adama Piero? Tierra Muy bien Tierra Quiere decir tierra Y de ahí viene Adama De ahí viene la palabra Adán Lucas De ahí viene entonces El nombre de quién De ahí viene el nombre De Adán Muy bien De ahí viene el nombre De Adán Que son justamente Nuestros primeros padres Y después también Está el nombre de Eva ¿Cómo se llama entonces La primera mujer Piero? Se llama Eva La primera mujer Se llama Eva Muy bien Y ustedes saben ¿Qué significa el Ahabá En hebreo justamente Eva De ahí viene la traducción Quiere decir La madre de todos los vivientes La que da vida Quiere decir entonces Eva Entonces Lucas ¿Qué quiere decir entonces El nombre Eva? ¿Qué significa? La que da vida La que da vida Es la madre de todos los vivientes Entonces queridos chicos Como nos decía Esta preguntita ¿Quiénes son los primeros Que nos revelan Y nos dan a conocer a Dios? Justamente son nuestros Primeros padres Pero después también En la historia De nuestra salvación Queridos niños Vienen los otros Que son los profetas Vienen los otros Que nos indican El camino de Dios Y los profetas Principalmente Nos cuentan El camino Como nosotros Tenemos que vivir Cuando también nosotros Nos equivocamos Los profetas nos dicen Chicos Tienen que vivir bien Así como Dios Les regaló todo Para que sean felices Tienen que hacer bien Las cosas Bueno Vamos a la siguiente pregunta Y le vamos a hacer A Lucas ¿Qué es la Biblia Lucas? La Biblia Son una serie de libros Escritas por el hombre E inspiradas por el Espíritu Santo Muy bien La Biblia Es un conjunto De libros Eso es importante Ustedes saben Que la palabra Biblia Biblia Justamente Es una palabra Griega Entonces ¿En qué idioma Es esa palabra Biblia Quiero? Griega Es una palabra griega Muy bien Es una palabra griega Entonces quiere decir Muchos libros Quiere decir En griego Biblia Lucas ¿Qué quiere decir entonces Biblia en griego? Quiere decir Muchos libros Muchos libros Si yo quiero decir Un solo libro En griego Voy a decir Jo Biblos ¿Cómo se dice entonces? Jo Biblos Vamos a repetir todos ¿Cómo se dice el libro? ¿Cómo se dice? Jo Biblos Viste que ya vamos a hablar En griego nosotros Y cuando yo quiero decir Muchos libros ¿Cómo voy a decir? Biblia 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 Y estamos hablando Había sido en Griego Entonces por eso Entonces por eso cuando yo le pregunté Aquí recién a Lucas Y le dije ¿Qué quiere decir esto de la Biblia? ¿Cómo vamos a definir la Biblia? Entonces tenemos que recordar Biblia en griego quiere decir muchos libros Por eso la respuesta ¿Qué es la Biblia? La Biblia entonces ¿Qué me dijiste Lucas? ¿Cómo es? ¿Qué es entonces la Biblia? Es un conjunto de libros Escritos por el hombre Inspirados por el Espíritu Santo Muy bien Un conjunto de libros Es decir que la Biblia Son muchos libros Yo les voy a decir exactamente Y tomen nota ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Hay 73 libros ¿Cuántos libros, Piero, hay en la Biblia? 73 libros 73 libros Y eso tenemos que recordarlo No nos olvidemos Yo les voy a volver a preguntar A ver, Lucas ¿Qué quiere decir la palabra Biblia? Muchos libros Muchos libros ¿Qué quiere decir si yo digo Piero? Atención Si yo digo Jó Biblos ¿Qué estoy diciendo? Un libro Un libro Eso quiere decir entonces Jó Biblos Entonces queridos chicos Anoten No se olviden No estar desatentos Justamente porque tenemos que aprender Con Jesús tantas cosas lindas Jó Biblos Quiere decir un solo libro Pero cuando decimos Biblia Nosotros decimos la Biblia Estamos diciendo un conjunto de Libros Pero después Lucas nos dijo otra cosita muy interesante Que era inspirada ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Ahí está La Biblia está inspirada por el Espíritu Santo Es decir Dios Es el que inspira al hombre para que lo escriba Dios es el que actúa a través de su Espíritu Para que nosotros sepamos Qué es lo que Dios quiere de nosotros Y después por último entonces La Biblia queridos niños Ese es el libro que nosotros tenemos que leer Tenemos que entender Tenemos que estudiar Para entender lo que Dios nos quiere decir Por eso nosotros estamos en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos en nuestro programa queridos chicos Aprendiendo con Jesús Queridos niños así entonces estamos aprendiendo con Jesús Lo que es la Biblia El conjunto de libros Que tenemos que leer mucho Entonces vamos a mandar los saluditos Piero a quién le querés mandar un saludo Fuerza A mis padres A mis abuelos Y a mis seres queridos Bueno Muy bien Entonces a tus padres Y a toda la familia Y vos Lucas A quién le querés mandar un saludito Y así nos vamos despidiendo Y a mi familia A mis abuelos Y eso Y principalmente a mi papá Que el 2 de julio O sea mañana Es su cumpleaños Felicidades Rafael Entonces felicidades ahí a tu papá Que mañana cumple años Que Dios le bendiga entonces Y nos bendiga a todos nosotros Y ahora nos despedimos Y le hacemos un saludito a todos Y les dejo la bendición del Señor El Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Chaucito, chaucito En Aprendiendo con Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!